Como a todos los niños, al pequeño Ramón López Velarde le gustaba salir a jugar al jardín, las funciones de circo y las frutas en almíbar. Como a todos los niños, al pequeño Ramón le asustaban la oscuridad y los fantasmas. Una noche, en su cuarto, vio a un hombre hecho de sombra que se ocultaba detrás del ropero. Además, sus familiares contaban que junto al pozo de su casa, algunas noches de luna, se aparecía el ánima de una tía. Una de mis geniales tías, que tenía sus ideas prácticas sobre aquellas intempestivas griterías y que en aquella lucha no siguió otro partido que el de cuidar los cortos ahorros de mi abuelo, tomó cuatro talegas y con un decidido brazo las arrojó en el pozo, perturbando la expectación de la hora ingrata, con un estrépito de plata.